El día 4 nos llegó el nuevo instructivo de nivel nacional que debemos vacunar a todos los grupos etarios. Entonces pedimos a toda la población que pueda asistir a esta vacunación de la influenza. Nosotros tenemos en todo el departamento 255 establecimientos, incluyendo los seguros de corto plazo y algunos privados, tendríamos 278 establecimientos que puedan por favor recurrir a estos centros de salud. El horario es de 7 a 1, de 1 a 7 de la noche, entonces en cualquier horario pueden ir. Ahora los seguros de corto plazo inclusive están vacunados hasta sábados, entonces pueden asistir a estos centros de salud, incluyendo el vacunatorio aquí del CEDE Starija. Nosotros seguimos con el país regular que tenemos para 18 vacunas, que es para 24 enfermedades. Estamos vacunando normal todos los días y toda la gestión más que todo. Pero sí, también hemos recibido nosotros a través de convenios internacionales, el Estado plurinacional se comprometió ante entes internacionales para la certificación y eliminación del sarampión y de la polio. Hoy día hemos terminado, hoy justamente, y vemos con mucha satisfacción. Son resultados muy alentadores, que justamente eso tiene que hacernos a que no podamos bajar los brazos, ni relegarnos, más bien seguir con más fuerza adelante.